Hay dos cosas que preocupan a nuestros guionistas. Lo primero es, ¿cómo se corta ahora las uñas de los pies la ministra Chacón? No, esto es un tema que estamos investigando, no sabemos nada de momento. Y el segundo y muy importante es, el coche que lleva semanas aparcado delante de nuestro platón. Lo conocen el tema, ¿no? Bien. Todavía no ha venido nadie a recogerlo. Vamos a ver si sigue ahí el coche. Ahí está. Un coche misterioso. Amigos de la nave del misterio. A ver, compañeros, ¿con qué? Bueno, es misterioso, pero no os paséis, ¿vale? O sea, bien, gracias. Hace unos días apareció en las vetustas calles que rodean nuestro plató un misterioso vehículo que parecía transportado de otro tiempo. Estas fueron las primeras imágenes. Inquietante, ¿eh? Ponlo otra vez, que da como... Míralo. Esto es lo que recogió nuestra cámara de seguridad. Hemos recogido algunos testimonios para indagar en la historia, de momento oculta, de este coche. Gente que dice que a lo mejor un amigo suyo vio algo. Pues se ve que el dueño entró ahí en la OTV y ya no salió más. Dicen que se escuchan voces de apague el motor, encienda las luces. Yo es que soy del 36, he venido aquí por el tema del documental de La Sexta, este de la República o no sé qué. Por cierto, ¿esto cuándo lo echan? Yo el otro día vi salir de dentro una chica muy rara. Para mí que era o la mujer de la curva o Trele Pávez. Deía ser Trele Pávez porque no tenía muchas curvas. El coche sigue ahí. Anoche, el refinado y glamoroso Luis Aragonés asistió al programa Tengo una pregunta para usted. Hasta ayer, yo no sabía por qué le llamaban el sabio de hortaleza. Vean el resumen que hemos hecho con lo más interesante que dijo. Se nos ha ido la mano. Quiero ya hacer una aclaración. ¿Qué tal? ¿Al loro? O sea, ¿qué tal? Y, y, y punto. ¿Al loro? ¿Qué tal? Pues bueno, pues bien. Y punto. Y sin embargo, y sin embargo, ¿qué tal? Joder, yo no sé si me estoy enterando. Y punto. Muy bien, muy bien. Y tal. Noticia tonta del día. Pola, venga. La noticia tonta del día. Bueno. Hay que arreglar esta cámara, ¿eh? Oye, investigadores de la Universidad de Florida han descubierto que los neandertales podían hablar. Poco tarde, pero bueno, ahí, ahí estamos, ¿eh? Hasta ahora solo sabías que podían presidir un país, pero no, no, podían hablar. Podían hablar, sí. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? Bueno, eh, además han conseguido, no, no, de verdad, han conseguido reproducir la voz del neandertal. ¿Cómo sería a partir de los restos la voz? Eh, es un documento escalofriante. Voy a cambiar de cámara que se me está quedando el cuello mal, ¿eh, compañero? Vale. Vamos a escuchar la letra E, que es la única que han conseguido reproducir. Se han herniado, ¿eh? Los científicos, vaya currazo, se han metido. Tres años con esto. ¿Qué tenemos, chicos? La letra E. Bueno, pues es esa, este es el sonido que dicen que emitía el neandertal. Vamos a escuchar otra vez, porque en casa te ha pillado desprevenido y seguro que no ha sido. Hacía así. Bien. Falta muy poquito para que empiece el torneo con dedecodo de tenis. Hostia, qué ganas tengo, de verdad, te lo juro. En serio. Y mira por dónde me han enviado una invitación. Esto es verdad. Me han mandado una invitación. No sé si por esas fechas podré ir, pero en cualquier caso, por preguntar, digo, oye, no pasa nada. Así que esta tarde me he decidido llamar a la organización del torneo. Esta es una llamada real. Vamos a verla. Equipo Simular, buena tarde. Hola, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamaba porque he recibido una invitación del torneo trofeo Conde de Godó. Sí. Sí, era para saber a qué hora son los partidos, si tengo que ir comido o no. Vale, a ver, un segundo, que le paso con mi compañera Ariane, que es quien lo lleva. Muchas gracias. Hasta ahora. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, es que he recibido una invitación para el trofeo Conde de Godó. Sí. Y era para saber el horario de los partidos, si tengo que ir comido o no. Bueno, estoy pendiente que me pasen los horarios, porque todavía no los tenemos. Ya. ¿Qué? ¿Me dice el nombre? Sí, sí. Bueno, quería preguntarle, ¿sabe qué indumentaria tengo que llevar? ¿Cómo qué indumentaria? Sí, si llevo calzado deportivo o la organización ya me dará la ropa. Pero la invitación es para jugar, ¿no? No, 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 para ver los partidos. ¿Se llama por el tema de Rolex? Sí, 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 he recibido una carta de roles. Digo, igual es que se han enterado que juego a tenis y quieren que juegue también el torneo. No, nosotros hemos invitado a clientes de la joyería. Ah, clientes, vale, 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 vale. Porque yo tengo un nivel bastante bueno, no sirve, ¿no? ¿Quién es usted? Bueno, un aficionado. Bueno, si me dice el nombre y es cliente, pues a lo mejor... Ya. Bueno, yo soy buena fuente. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ya te ha relajado un poco, ¿no? Pues sí. Es que he recibido esto, digo, igual puedo jugar. ¿Tú sabes si hay algún torneo paralelo para los famosos? No, me parece que no. Ah, vale. Bueno, pues así no podré ir, porque no... Ya, trabajo. Bueno, pero bueno, tenemos todas las horas de semana, a lo mejor un huequito. Es que trabajo... Incluso los huecos también los trabajo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Chao, adiós, adiós. Y yo se lo pongo. Una pena. Yo que me había hecho la ilusión. Gracias. 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 Gracias.